Está empezando a cantar ahora, él es el cantante, así que vamos a apoyarla con unas fuertes palmas. Ya me dijeron que estás hablando mal de mí y que te burlas, que se monta entornando y que te ruego vaya que imaginación era la soledad. No te confundas, yo no camino para atrás como un cangrejo, sé que no vales ni un peso y hay personas como tú, ya no me crees. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me aceraron las heridas con alcohol y ni borracha volvería a buscarte porque ya no sé tu amor. No te creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para huerte. No te diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante, darte un cargo por favor. Te dejo claro, si te encuentro por la calle es coincidencia, no te saludo y es malo que te duele algo que eres tú, ya me reconozco a mi vida. No te creas tan importante, ya no me creas tan importante, ya soy feliz, no tengo tiempo para huerte. No te creas tan importante, ya no me creas tan importante, ya no me creas tan importante. ¡Gracias por ver el video!